¿Quiénes con la que tienes que hacer? ¿No te vas a dar nada? ¿Quiénes con la que tienes que hacer? ¿No te vas a dar nada? ¿Quiénes topar? Vamos aquí, vamos a correr. Yo le pongo a correr, pero no se ha quedado mal por ahí. ¡Hasta la próxima vez que nos ha quedado!